¿Es que comiendo cierta cantidad de huevos vas a aumentar masa muscular? Déjame decirte que no existe la estructura perfecta. Mi nombre es Naim Santana, soy coach online, también trabajo en gimnasios presenciales, llevo más de 10 años de experiencia en este mundo fitness. Me enfoco más en personas que quieren bajar de peso pero elevando su nivel de conciencia, cambiando la perspectiva de cómo ven el fitness. Entonces uso mucho estos temas porque son temas que me llegan en el gimnasio y yo trato de que logren ver más allá y no se me confundan tanto por el mundo del fisiculturismo que tanto ven allá afuera. Entonces eso confunde mucho, como ven esos físicos, que dices wow, ven las resaltadas y todo ese rollo, ven que comen huevos o hay personas que a lo mejor no están metidos en ese mundo y te gustaría, no sé, elevar la masa muscular como a ese nivel. Y no es de que huevos o cierta cantidad de huevos llegue a ayudarte a eso. Es que lo que pasa es que los huevos tienen algunos puntos que te quiero compartir. Por ejemplo, primer punto, comer huevos es muy práctico. No te quita nada de tiempo romperlo, revolverlo y hacerlo. Y tiene muy buenos gramos de macronutrientes, de proteínas y grasas, sobre todo proteína. Entonces, por ejemplo, si yo necesito llegar a cierta cantidad de proteínas, es más fácil si yo quebro varios huevos que están pesando el pollo en gramos, en la pesa, nomás lo rompo y ya, y lo traqueo. Así de simple llego a la proteína. También es económico, cuestan en México cuatro pesos un huevo, sobre todo si compras en mayoría. Entonces, es práctico económico, eso hace un paro. Otro, fácil de calcular, como ya les dije, como se calculan los macros, en un plano nutricional es más fácil que pesar el pollo, en pocas palabras. Entonces, la gente aquí es donde se quema mucho la cabeza. Creen que, en verdad, ocupas una estructura perfecta de tantos huevos para aumentar masa muscular. Y no es así, ya les dije, es solamente por estos puntos. No significa que tiene más ventaja que otros. Y yo lo he usado, yo normalmente como de 7 a 8 huevos diarios, pero no significa que quiero aumentar masa muscular. Solamente quiero estar en forma. Podría decirse recomposición corporal, mantenerme, en pocas palabras. Y esa es la proteína que necesito diario. Y aparte le agrego suplementos como la proteína, la creatina. Por ejemplo, la proteína es otra cosa que es más práctica. No es de que digas, ¿cuántos scoop de proteína necesito para aumentar masa muscular? Es de que, más bien, ¿cuántos necesitas para que cuadre con tus macronutrientes? Es lo mismo acá con los huevos. Es lo que quiero que tengas claro y no te quemes la cabeza. Solamente quise decir este mensaje concreto, directo. Y ahí estamos, mi bro. Si quieres ver mi día a día, Naim, guión bajo Santana, mi Instagram. Nos vemos, chao.